Me dicen el triste, solo hago sufrir y busco una salida para no morir Están disfrutando las mezclas de DJ Melo Me dicen el triste, solo hago sufrir y busco una salida para no morir Porque puse en ti toda la esperanza de unirme a tu vida y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios, si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad que vive conmigo me quiere matar Hoy me toca sufrir, hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable, tú no quieres que te hable más de amor Dime qué hago yo, si tú no sales de mi vida, este amor no, no se va Y voy sufriendo y voy llorando y voy sufriendo y voy llorando Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo y voy llorando Y voy sufriendo y voy llorando Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Quizás es lo mejor Terminar para siempre ya este amor Si no me diga te vi Y me ha hecho tanto sufrir Tal vez un día sabrá Que fui un hombre que siempre te amó de verdad Que todo lo daba por ti Que nunca quise decirte adiós, adiós Que seas feliz te deseo Aunque es verdad que tu amor Se va y me deja muriendo Adiós, adiós Que seas feliz te deseo Aunque es verdad que tu amor Se va y me deja muriendo Yo nunca quise decirte adiós Si tu me dices ven Lo dejo todo Si tu me dices ven Será todo para ti Mis momentos más ocultos También te los haré Mis secretos que son pocos Serán tuyos también Si tu me dices ven Todo cambiará Si tu me dices ven Habrá felicidad Si tu me dices ven Si tu me dices ven No detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Reír contigo Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tu me dices ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle Perdida Sin rumbo Y en el lodo Si tu me dices ven Lo dejo todo Sacarías Ferreira No detengas el momento Por las indecisiones Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tu me dices ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle Perdida Sin rumbo Y en el lodo Si tu me dices ven Lo dejo todo Si querías Perdida Están disfrutando Las mezclas de DJ Mello Diferente Me dabas la espalda Me dabas la espalda Inventaba Caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abejas Mi amor por ti Era claro como el sol De la mañana Mi amor por ti Era un corazón gigante Donde no existía maldad Pero mientras más amor te daba Tu indiferente Me dabas la espalda Inventaba Caricias nuevas Pero eres una avispa Pero eres una avispa Disfrazada de abejas Que no tiene corazón Yo y yo te amaba Y te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía No le he podido olvidar Se oyen rumores en las calles De que yo que ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad Eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un pari Cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste ser peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable Piénsame de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra Me quiero ver Tienes tu derecho en tu vida Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón No pude amar Nunca quise tenerte en la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo Te quise preguntar Dime que faltó Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Para los dos Y en cada cama que duermas Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Están disfrutando las mezclas De DJ Mejo Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Veo sus pasos Acercarse Veo la puerta abrir Y así vestido Como carne Sabanas de azul Cortinas de seda Y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Mi piel Y cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Yeah, 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 yeah Sus ojos verdes son espejos Los ojos brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Yeah, 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 yeah Amiga veneno 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 Que mañana te vas Y yo me quedo a vivir de recuerdos Que de nada sirvió Que de nada sirvió La ilusión de mi amor Para hacerte olvidar sus besos Que no sientes por mí Que jamás tu intención Fue querer lastimarme Que no querías hacerme llorar Que en verdad me intentaste amar Que en tu jardín no nacieron mis rosas Pues tu amor brilla como el sol en tus ojos Y a mí me toca aceptar mi derrota Ella no vale decir que te adoro Que aunque fue bueno tú corres a amarle Aunque él vuelva a destrozarte la vida Que yo tendré tiempo para olvidarte Que te perdone por darme esta herida Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tus hombres Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo Cómo vas a dejarme Después de haber sido luna en mi cielo Después que entiendes que tanto te quiero Cómo pretendes que pueda olvidarte Quiero entender Quiero entender Vivir como si no existieras Vivir como si no existieras Y no sentir Y correr por mi cuerpo tus huellas Más pienso que eres de piedra Si te entregué todo Mi alma y también mi calor Y la oscuridad Y la oscuridad triste a la noche Aumentaba el dolor del corazón Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Sufro Sufro y le pido a Dios Olvidar para siempre tu amor Y alejar ese mundo de sueños Que como un sol Nos daba rayos de amor Pero se fue marchitando Pero se fue marchitando en el tiempo Como una flor En una triste pradera sin calor Y no sentiste pena en destrozar mi vida Me rompiste en pedazo el corazón Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Zacarías Zacarías Ferreira Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Están disfrutando las mezclas de Chai Metro Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Exosed? ¿Cómo se salió? ¿Cómo se haló? ¿Hacarías Ferreira? ¿Cómo se salió la espalda? ¿Cómo se llamó fue México? Al liderazgo Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Niña, qué hermoso es, amar y ser amado de verdad Yo te ando buscando para hablarte niña De mil cosas bellas que siente mi vida Y por el camino la miré solita Más bella que el cielo recogiendo florecitas Y qué suerte para mí, encontrarte ahora Que mi alma deliria en la locura de este amor La miré a los ojos, hervía mi pecho Como quien me implora, le pude decir Yo te amo, yo te amo Desesperadamente, vengan a ti a mí Te ofrezco mi mano, ven a caminar Que mi amor es bueno y no te va a causar un mal Te ofrezco mi amor, quiero ser de ti Yo de ti Y nunca de ti, yo me dejaré Hoy recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Te diste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar un mal Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida la felicidad Cuando te besé por primera vez Y la gente logró con todas sus mentiras Separarte de mí, destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y yo nunca podrá separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y yo nunca podrá separarte de mí Mi amor Amor, amor, amor Amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Amor, amor Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber por qué de tu episode Quiero saber por qué de repente tú ha sido Que te embitées Hubo ese veneno De ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor Quien es el intruso Que me robó tu corazón En un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo Y no muy tarde tendrá su castigo por intruso Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y he avanzado tanto que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Aún estoy seguro que olvidarte es bueno Pero nunca dudo cuánto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que no te puedo besar Al saber que vives pero lejos de mis manos Siempre estoy hablándote de amor Para conquistar tu corazón Y que nunca te olvides que soy yo El hombre que guarda para ti Un sentimiento de amor Un puro sentimiento Sentimiento de amor Un puro sentimiento A veces cuando no te puedo ver Una triste soledad Una triste soledad Ubre mi piel Te busco para decirte que soy yo El hombre que guarda para ti Un sentimiento de amor Un puro sentimiento Un sentimiento de amor Un puro sentimiento Están disfrutando las mezclas De DJ Melchor Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas de satisfacerte Te amas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Quiero verte lejos de mi vida No quiero destinar a saber Eres más peligrosa que una víbora Falsa y egoísta mujer Te juro por mi madre que te amaba Como nunca así pensé querer Pero a mis espaldas te burlabas De todo el amor que te entregué Quiero verte lejos de mi vida No te darás no ser feliz Yo voy a buscarme otro amor Ya no te necesito junto a mí Yo voy a buscarme otro amor Yo voy a buscarme otro amor Yo no te necesito junto a mí Ya me liberé de tu amor 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 Me liberé Dime que no hay nada Que en ti pueda reemplazarme Que es amor del bueno El que vives conmigo Y que en mis noches Tu luz me alumbrarás Y aunque estés lejos En mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy no quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida Ya no siente nada Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Quédate conmigo Y no me dejes no No te alejes de mí Comprende que sin ti Yo me puedo morir Entiende por favor Que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor No será para mí No será para mí Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida Ya no siente nada Quédate 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 mi amor Quédate conmigo Están disfrutando las mezclas De Villa y Mayo Sacaría su hebreira Música 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 Dime que has pensado mucho mejor las cosas Que el amor que sientes aún sigue siendo eterno Que hoy más que nunca me amas de verdad Porque en tu mente yo existo y nada más Que la duda ya no está, que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime simplemente que no vas a dejarme Que irte de mi lado no paso por tu mente Y que en mis noches tu luz me alumbrará Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado, que te has enamorado Mienteme que yo te lo creo Que soy tu exacto el deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Mienteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Mira no te vayas, quédate conmigo Y no me dejes no, no te alejes de mí Comprende que sin ti Comprende que sin ti yo me puedo morir Comprende por favor que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor no será para mí Mienteme que yo te lo creo Que soy tu exacto el deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Quédate, 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 quédate mi amor Ay, 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 quédate conmigo Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Ay, 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 ay La mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerte Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerte Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas La mejor de todas La mejor de todas Lo que mamá La mejor de todas Si... ¿Eres el motivo de mi vida? ¿Eres que te cosas McLaren? Si me enamora Sienes... or...